Gracias, señor presidente. Señorías, un poquito mejor. Bueno, quiero empezar saludando a los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, que nos acompañan hoy en el Pleno y que al fin y al cabo son los grandes damnificados de este modus operandi del Partido Popular durante tantos años en la Comunidad de Madrid, que al final ha tenido sus consecuencias. A mí me encantaría decirle al señor consejero que es la herencia recibida, pero en este caso me lo voy a ahorrar porque creo que tiene al menos bastante que ver con todo esto. Verá, precisamente el pasado 20 de noviembre usted mismo, señor consejero, declaraba con respecto a las reivindicaciones de los vecinos y vecinas que pretendemos hacer un estudio geológico-geotécnico que nos permita determinar con claridad el grado de afección de algunas de las viviendas sobre las que se presenta reclamación, ya que los estudios que tenemos hasta la fecha, remarco, no son concluyentes. Pues bien, esto está muy bien porque de momento ya hemos avanzado a algo. Sabemos que existe algún tipo de información. ¿Y por qué le digo esto? Porque una de las primeras reclamaciones de los vecinos y vecinas ha sido tener acceso a esa información. Y le recuerdo que llevan todo el pleno de hoy, o por lo menos ha salido en muchas ocasiones, alardeando de la transparencia y lo que se está haciendo por parte de su actual partido por la transparencia. Bien, este es un momento muy importante para demostrarlo. Nosotros por nuestra parte, desde nuestro grupo parlamentario, Unidas Podemos-Izquierda Unida, hemos solicitado, y además ha citado usted todo esto, la relación de informes y datos de que dispone la consejería. El informe de CEDEX, de revisión de la documentación de los proyectos de construcción de la prolongación de la línea 7B de Metro de Madrid, que fue encargado por Dragados. El informe de 2008, encargado por la empresa Dragados a Geocisa y realizado por convenio de investigación de esta última, con la Facultad de Ciencias Geológicas de la Complutense y con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Politécnica. El informe de TIPSA. La memoria del proyecto, que ha citado usted antes, tratamiento de terreno y actuaciones complementarias. La memoria del proyecto de inyecciones de consolidación en las calles Pablo Lavide, Rafael Alberti y Francisco Sabatini. En fin, acceso y una de las reivindicaciones que llevan haciendo los vecinos porque quieren saber qué es lo que sucede y les va mucho en ello. Verá, las decisiones en torno a los proyectos de infraestructuras de una región no solo determinan la forma en que se desarrollará la misma, sino que comprometen presupuestariamente, como bien sabemos, una importante cantidad de dinero en su ejecución y posterior conservación. Y aquí creo que el problema está siendo que la política de infraestructuras de la Comunidad de Madrid durante más de una década ha estado marcada por tres rasgos que están muy lejos de eso. La búsqueda de objetivos electorales, que obligan a que los plazos se ajusten al calendario político y en ocasiones, obviamente, afecten a la seguridad. Sobre costes desmesurados que han llegado a triplicar el coste inicial previsto de las infraestructuras y una opacidad absoluta. Esto le estaba hablando tanto en los proyectos adjudicados como en su verdadero coste de ejecución y mantenimiento. Verá, todas estas cuestiones, es verdad, todo esto fue partido en tres tramos, etc. Pero la verdad es que desde la semana siguiente a la paella para 2000 con la que se inauguró esta línea de metro en plena campaña electoral, vamos a recordar esto porque es, yo creo, que importante, pues como le digo, prácticamente desde el mes siguiente ya se estaban planteando las primeras reparaciones. La primera de una lista que se sucede en el tiempo 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017. ¿Por qué le recuerdo esto? Sabemos que los problemas que tienen que ver con los componentes salinos encontrados en el territorio, en el terreno, que no debían estar en los presuntos informes que son indispensables y que todavía no hemos visto, no está resuelta. No está resuelta. Por ello, los vecinos y vecinas, y me voy a ahorrar todo lo demás porque creo que esto es lo fundamental, los vecinos y vecinas lo que quieren es la reparación íntegra de sus viviendas y un compromiso de su consejería con que va a ser la Comunidad de Madrid quien va a correr con estos gastos. Porque no sabemos, no pueden firmar que algo está resuelto si el problema que lo genera sigue existiendo y estos daños se pueden volver a reproducir en el tiempo. Además, que las empresas constructoras también se hagan cargo de la parte que les corresponde. A poder ser que la Comunidad de Madrid emplee recursos propios porque la labor de estas reparaciones por las empresas subcontratadas está siendo pésima. Los bienes muebles, estas personas no tienen la culpa de que para reparar sus viviendas pues se hayan visto obligados a dejarlas y cuando vuelvan las cosas no están en el mismo estado que cuando se fueron. Que, por ir a las cosas más importantes, por supuesto que una vez acabadas las obras, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad se comprometan a comprobar que se han realizado de forma óptima, que se hagan los peritajes necesarios. No podemos estar esperando cuando la responsabilidad de todo esto es de una mala gestión y mala previsión de la Comunidad de Madrid que tengan que ser los vecinos y vecinas quienes se molesten, gasten su tiempo, gasten su dinero en tener que hacer reclamaciones de ventanilla y ventanilla que no se acaban nunca y que les suponga un penar que desde luego no se merecen unas personas que no han hecho nada para estar sufriendo estas consecuencias como le digo, de la mala gestión de los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señoría.